Alexis Limón fue condenado a 40 años de cárcel por una larga condena de robos violentos a mano armada en Houston, Texas. La Fiscalía del Distrito en el Condado de Harris anunció el viernes 4 de febrero del 2022 la dura condena que recibió el acusado Alexis Limón luego de varios años de aterrar a la ciudad. El condenado y confeso pandillero aún duerme en la cárcel del Condado de Harris, a la espera de ser trasladado a la prisión del Departamento de Justicia Criminal de Texas, en donde deberá vivir en los próximos 40 años de su vida para cumplir su condena. La peligrosidad de Limón era tal que incluso los agentes del FBI en Houston, Texas, pidieron que la comunidad que les ayudara a detenerlo. Limón, pese a estar detenido, es considerado todavía muy peligroso. Los documentos de los casos en contra de Limón se da cuenta de su condena de delitos, siempre armado en los que causó lesiones a diferentes personas durante sus atracos. Limón apenas tiene 27 años, pero su andada criminal incluye más de 20 arrestos desde que tenía 18 años. La primera vez que Alexis fue detenido por el Departamento de Policía de Houston fue el 8 de mayo del 2013 por el delito de disparar una pistola en la calle. Limón enfrentó su juicio, aceptó su culpabilidad y enfrentó un año en libertad bajo probatoria de buena conducta. Sin embargo, ese delito tan solo fue el primero de los muchos más que pusieron al joven hispano bajo la mira de las autoridades en Texas. En el 2019, la organización sin fines de lucro Crime Stropper de Houston llegó a ofrecer $5,000 de recompensa a quien revelara su paradero para poder detenerlo. Cuando Alexis aún enfrentaba su libertad bajo probatoria por buena conducta, luego de haber pasado unos días en la cárcel, fue detenido otra vez. Agentes de la oficina del Alguacil del condado de Harris lo detuvieron en un auto que había robado a mano armada el 13 de mayo del 2013 al norte de la ciudad. Los registros del condado de Harris consultados por Mundo Hispánico revelan que Limón fue condenado a 200 días de cárcel a ser encontrado culpable por el robo a mano armada del auto. Su libertad bajo probatoria por el primer delito le fue revocada. Por más de 40 años seguimos apoyando a cientos de negocios de la comunidad hispana. En estos tiempos difíciles, queremos recordarles a todos nuestros amigos que juntos saldremos adelante. Hoy cuando estamos frente a una crisis sin precedentes, seguimos aquí firmes de la mano de todos los negocios locales que hemos apoyado por más de cuatro décadas. Juntos saldremos adelante. Con la guía somos amigos, promovemos todos los negocios en versión impresa y en formato digital para que los latinos encuentren sus productos y servicios desde sus teléfonos celulares. Semanalmente seguimos imprimiendo y distribuyendo el periódico que hizo de Georgia una gran comunidad. Y con productos digitales, Facebook Live, informamos a la comunidad y ofrecemos a nuestros clientes la oportunidad de conectarse con la audiencia de forma directa e inmediata. Somos el periódico, la guía y la plataforma digital número uno del sureste de los Estados Unidos. Los negocios amigos de la comunidad lo saben y respaldan nuestro trabajo, tal como nosotros respaldamos sus empresas y las impulsamos. Juntos saldremos adelante.